Esto es nada más una parte pequeña de la mercancía que estos dos pandilleros, Jaime Mendoza y Leo Pineda, habían robado desde marzo. Esto incluye herramientas, radios, bicicletas y todo tipo de cosas que uno trae en el carro. El propósito era de que tenían un centro donde ellos iban y intercambiaban las cosas o las vendían por drogas o por dinero. Esta tarde las autoridades anunciaron que quieren que los dueños de dicha mercancía reclamen lo suyo. Tienes que proteger tu propiedad porque si no te va a costar más dinero. José Tobar es el gerente de la tienda Home Depot en Santa Ana y esta tarde él nos mostró una herramienta que podría ayudarle a usted cuando las autoridades den con sus cosas robadas. Tiene diferentes velocidades que usted puede poner. Se trata de una aguja eléctrica como esta para marcar permanentemente sus pertenencias. Pone su nombre y su teléfono para cuando las autoridades recuperen su mercancía le pueden llamar y regresarle su propiedad. José recomienda que nada más el nombre y el teléfono aparezcan para su protección y además dice que esto no solo sirve para la herramienta sino también para los valores en la casa. Así que si usted lo pone donde la parte de electricidad no se lo van a poder quitar y ya va a tener algo de infiltración. Y recuerde que hay 130 piezas robadas en manos del sheriff. Si usted ha caído víctima de robo sus cosas podrían estar aquí.